Lo que hay que desarmar del carburador son aquí estos retenedores que tiene Ya están las llaves cerradas, quitamos y aquí tenemos un lugar donde colocar las tuercas O en la cajita, las vamos poniendo Aflojamos aquí, lo primero Y aún mientras esté colocado el carburador en la máquina vamos a aflojar aquí el vasito Porque también si lo queremos aflojar, ya solo lo aflojamos, no lo quitamos, solo aflojamos Porque mientras todo esté puesto es más sencillo quitar las cosas Entonces quitamos estos dos tornillos con este dado de 10 milímetros Quitamos, ok Y ahora tendría esto que salir Ok, necesitamos el desarmador y vamos a quitar esta llave de aquí Con esto estaríamos quitando el filtro de aire Vale, aquí quitamos Ok, ahí tendría que salir el filtro de aire Ok, ya salió Ok, y ahora vamos a quitar el carburador ¿Cómo lo quitamos? Sí, así creo Ok, aquí tenemos otro Correcto, todo con el del 10 va, vamos quitando dos Aquí hay Hay otro que no nos deja avanzar Igual metemos la llave Y aflojamos Vale Aflojamos Este sería la tercera El tercer Es el Bueno Este torneo si sale entero Ahí Listo Y con esto Sabría Ahí está Con esto Sale La tapa del Del carburador Con esto nada más quitamos la tapa del carburador Esta sale Se quita Y bueno Lo que normalmente Da lata En la bailarina Es este carburador El vasito se tapa Entonces Ahorita lo que vamos a hacer es Desarmar el vasito Y limpiarlo ¿Sale? Probablemente aquí haya gasolina Entonces pues Hacia aquí abajo Aquí estoy quitando la tapa del vasito del carburador Ok Normalmente esto es lo que está sucio Y esto es lo que Lo que nos da lata Acá Pero bueno Ahí nada más Lo Le quité este vasito Y ya Ok Y ahora sin hacer más Lo que va Miren aquí sale este empaque Ok Ahora sí Aquí pásame el alambrito Tenemos este Limpiacarburadores acá El spray Ok ¡Gracias!